Call position. En mi pecho una supercarretera de 8, 16, 32 carriles, con miles y millones de caballos de fuerzas vertiginosos corriendo y derramando lumbres en mis arterias. Aquellas peligrosísimas curvas, impostergables y letárgicas, y particularmente inabordables, cada vez que tú, lesbia, no me miras. Es imperioso arrancar en segunda cuando tú sí se vuelven indecibles, inconunciables, inminentemente, pospuestos, turbiamente, convertiría por tus no unánimes, inconmovibles. Solo quita saludar este carácter rojo, incalculablemente insaciable, impaciente por recorrerse en libre las lágrimas caídas de tus piernas, siempre rodillosas, siempre propéticas, en lo que a mí respecta, absolutamente litúrgicas, plenas de infinitud. Que la batería desbarate, su potencia, su estructura inalabable, porque finalmente, después de todo, este volvido lea que a esta altura sin tus estrechos ciencias en la cadena. Gracias. Muchas gracias, y con él cerramos esta quinta esquina y vamos a la sexta esquina. En la sexta esquina tendremos a Greber Linton, del Reino Unido, a Roger Vinci, de Nueva Zelanda, Dimitris Ángeles, de Grecia, y Ángel Hernández, de Dominicana. Les pedimos que se acerquen a la poeta móvil. ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo!